Ángela Benedetti le sacó los trapitos al sol a Verónica Alcocer por tener injerencia en el ICBF. ¿Qué pasó? El asesinato de dos niños en Bogotá convocionó al país, motivando a la primera dama a expresar su consternación y rechazo, pero sus palabras trajeron las críticas de la exdiplomática. El martes 29 de octubre, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su consternación y rechazo frente al asesinato de dos menores de Aten, Bogotá, un hecho que conmocionó a la comunidad y a las autoridades del país. Según las investigaciones preliminares, el padre de los niños habría cometido el crimen en medio de una disputa con la madre, lo cual ocurrió en el barrio Las Perias en la localidad temblativa. El acto provocó que los vecinos indignados intentaran luchar a Darwin Felipe Beltrán, un hombre de 31 años acusado de asesinar a sus propios hijos, identificados como Santi Esteban Beltrán, de cuatro años, y Susan Carvila Beltrán, de siete, en su hogar. El caso generó tanto eco y repudio, no solo en la capital colombiana, sino en todo el país, que numerosos ciudadanos, políticos y la sociedad en general se expresaron al respecto en redes sociales, y Verónica Alcocer no fue en la excepción. Y a pesar de que cada vez que opina sobre temas coyunturales se enfrenta a múltiples críticas, decidió pronunciarse sobre la situación. Me duele profundamente el asesinato de dos niños en Bogotá, cuyas vías fueron arrebatadas de forma inhumana. La violencia contra nuestra niñez no solo rompe familias, destruye a toda la sociedad, señaló Alcocer en un hilo de dos publicaciones en X. En sus publicaciones agregó que no podemos tolerar que estos aspectos aberrantes sigan ocurriendo, porque cada pérdida nos aleja de esa Colombia en paz que tanto anhelamos. Proteger a las niñas y niños es nuestra mayor responsabilidad como país. El pronunciamiento Alcocer provocó una discusión en torno a la efectividad de las políticas de protección infantil en Colombia y revivó las críticas hacia su papel en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, entidad a cargo de Astrid Cáceres. En esta ocasión, Ángela Benedetti, ex embajadora de Colombia en Panamá, cuestionó la influencia de la primera dama en dicha entidad, la cual, según varios reportes, incluye decisiones estratégicas y designaciones dentro del organismo. La ex diplomática, en un comentario compartido en la misma red social, que rápidamente captó la atención, le recordó Alcocer su posible influencia en las decisiones internas del bienestar familiar. Beren, además de dos de las cinco direcciones del ICBF, donde tienes injerencia y todas las regionales, porque tiene presupuesto autónomo, ¿qué has hecho por los niños, niñas y adolescentes? La injerencia, obvio, es por el bien de la niñez, pero cuéntanos, ¿qué has hecho? Unico Berenetti, al dejar al aire una serie de interrogantes sobre las acciones de la primera dama en la entidad y sus compromisos con la niñez colombiana. La relación polémica de Verónica Cosser con la dirección del ICBF Este cuestionamiento se sustenta en declaraciones de Concha Baracaldo, la primera directora designada para el ICBF en la administración de Gustavo Petro, que en febrero de 2022 reveló públicamente que su nombramiento fue gestionado directamente por la primera dama de Colombia. En una entrevista para el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la exfuncionaria mencionó, yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada, y me dijeron, ¿quieres venir a colaborarme en el instituto y trabajar? Y yo dije, sí, bueno, tengo que pensar un día. Y me dijeron, tienes un día para pensar. Baracaldo también precisó que fue Verónica Cosser que la contactó directamente para realizar el ofrecimiento, asegurando que ella le dijo, Concha, queremos que tú nos ayudes con esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así. Esta revelación genera en su momento una serie de críticas hacia el ICBF y hacia la independencia de las decisiones en torno a los derechos y el bienestar de la niñez, pues usualmente estos cargos están sujetos a un proceso técnico de selección y no a nominaciones directas desde la presidencia o su círculo cercano.